Nosotros estamos en vivo con Claudia Carrera, quien se encuentra ahí en la escena del crimen donde ocurrieron los hechos. ¿Qué fue lo que pasó, Claudia? Buenas tardes. Jennifer Hilda, buenas tardes. Sí, la víctima ha sido identificada como Alonso Ortiz, de 22 años de edad. Él fue pronunciado muerto cerca de las 2 de la madrugada de hoy. Ahora, pasemos con las imágenes, porque este suceso ocurrió ayer cerca de las 10 de la noche. Alonso iba caminando por la calle Shaldee en Santa Ana y, de acuerdo con las autoridades, fue sorprendido por un carro negro sedán, que al parecer lo venía siguiendo. Según testigos, Alonso comenzó a discutir con uno de los pasajeros que luego salió del carro y disparó cuatro veces contra él, cerca del torso. Los sospechosos se dieron a la fuga. Alonso fue trasladado a un hospital donde horas después falleció. De acuerdo con la policía de Santa Ana, este crimen parece estar relacionado con pandillas. Ahora, de vuelta acá en vivo, la familia está, por supuesto, destrozados. Ellos han puesto un altar en su nombre. No han querido hablar con nosotros por el momento en cámaras. Nosotros, por supuesto, les mantendremos informados con más detalles. La policía ahora pide la ayuda del público. Si alguien tiene alguna información sobre estos sospechosos, se les pide, se comuniquen con ellos. Reportando en vivo desde Santa Ana, Claudia Carrera, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.